ACM, al compás del mundo. Unos terrenos para hacer un proyecto habitacional y mudar los 49 familias a ese proyecto habitacional. Pero eso me va a tomar 6 o quizá 8 meses. Por lo menos 6 meses me va a tomar. Pero que hacer con ustedes durante estos 6 meses, preguntarán ustedes. Lo que puedan restaurar su vivienda, ahí entonces van a vivir durante esos 6 meses. Pero a muchos que no pueden restaurar su vivienda porque el suelo se fue. Nosotros tenemos una alternativa y es coordinar con el gobernador para conseguir alguna casa que le podamos alquilar. Y así usted está alquilado durante esos 6 meses. Y si se alquila, entonces el plan social va y le pone los aguares mientras estén alquilados. Y luego que yo termine las viviendas, entonces lo trasladamos con todo y aguares para la nueva vivienda. ¿De acuerdo? Esas son las soluciones que tenemos de inmediato. Y con esta disposición que emana del superior gobierno, el señor presidente preocupado por la protección de la población, entendemos que es esperanzadora y la pertinente. Porque a ustedes hay que ubicarla en un lugar más seguro como el gobierno lo va a hacer. De que nosotros no lo vamos a desamparar. De que nosotros estamos aquí asumiendo cara a cara el compromiso y la responsabilidad de resolver el problema a ustedes. Le hago la observación porque habrá mucha gente que por detrás estarán chinchándolo, como decimos nosotros, motivándolo para que ustedes después comiencen a protestar y comiencen a conversar. Cada vez que cada uno de ustedes tengan un problema, vengan a la gobernación. Que de lo neto aquí. Y si tengo que ir a dormir con ustedes, yo no tengo ningún problema para eso. ACM, al compás del mundo.